Voy a aprovechar este momento del video para decirles que mi tono de labios es de la línea Mark de Abondelos, labiales líquidos mate y es el tono rojo irresistible porque luego se me olvida y ya no les digo nada. Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar la reseña de un producto que recientemente adquirí de la marca de Abondelos y estoy hablando de esta crema que es crema facial humectante para el día con FPS 15. Es específicamente dedicada a pieles mixtas y grasas, así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Y ojeando el catálogo de Abondelos me encontré con esta otra crema que es de la línea Abondchum. Dice hidratación activa, crema facial humectante para el día con FPS 15. Dice que es libre de aceite, tiene Active Seed Complex y es para pieles mixtas y grasas. Entonces me pareció muy atractivo el producto. Me parece que me costó como entre los 70 pesos la crema y contiene 50 gramos. Pues ustedes pueden ver aquí el producto como tal. Es un producto de plastiquito, tiene una tapa también de plástico más blanca. Dice Abondchum, trae el loguito y trae letras como en verde, blanco y negro. Y en la parte de atrás dice modo de uso. Por la mañana masaje sobre el rostro y el cuello limpios. Vea el estuche para mayor información y precauciones. Bueno pues voy a comenzar a aplicar el producto. Ustedes pueden notar que hasta ahorita se ve una piel ligeramente luminosa. No se ve así como muy grasa. No tiene mucho tiempo que me bañé y no he salido a la calle. Entonces también por eso tiene que ver con que no me he expuesto mucho al calor y esas cosas. Voy a quitar esta cosita que es como el protector de la crema. Y la crema huele muy rico. De hecho me recuerda mucho a la de la línea Solutions que tenían hace algunos años y que la descontinuaron. Es una crema blanca. La textura es súper suave. De hecho al momento de agarrarla se siente muy muy fresca. Y voy a comenzar a aplicarla. Y mientras se absorbe la base, la crema, perdón, voy a aplicar mi Carmex. Ahora, quiero decirles que la verdad es que se siente súper ligera. No se siente nada pesada. La textura como les digo es muy ligera, muy suave y muy fresca. Y la verdad, bueno, el producto en sí estuve investigando en internet. Y dice que tiene semillas de chía. Y también extractos que ayudan a matificar la piel. Entonces, bueno, en algunos de los beneficios que yo vi de la crema, dice que ayuda también a disminuir la apariencia de los poros. Quiero decirles que esta crema, aparte de hidratar la piel y de mantenerla, pues sí, mate, con una textura muy suave. Siento que se parece mucho al primer de Rimmel London. El primer de Rimmel London me gusta mucho para ayudar a que la apariencia de los poros disminuya. Pero más que eso, no hace otra cosa. Y la crema actúa básicamente como el primer de Rimmel London. O sea, yo he notado que sí me deja un aspecto mate. Y que sí ayuda a que la duración del maquillaje y del primer en sí, en general, la duración de todo el maquillaje que traigo se extiende un poco más. Pero llevo aproximadamente una semana y media de utilizarlo. Y además de eso, puedo ver cómo es que la apariencia de los poros se ha disminuido en una manera considerable. Cosa que me gusta mucho porque es difícil encontrar un producto que te ayude realmente a disminuir esa apariencia de los poros. Cosa que sí hace esta crema. Entonces, me gusta mucho porque además tiene FPS 15. Voy a pasar a hacer lo demás de mi maquillaje. Pero en esta ocasión no voy a utilizar primer, sino que voy a utilizar la leche de magnesia. Porque hasta ahorita lo que ya hice fue disminuir la apariencia de mis poros con esta crema. Que funciona para mí también como un primer. Y lo único que necesito en este momento es que mi maquillaje me dure por más tiempo. Que es lo que va a ser la leche de magnesia. Maximizar la duración y además retardar el tiempo en el que me sale la grasita del rostro. Entonces voy a ir a terminar mi maquillaje y regreso con ustedes. Y listo chicas. Bueno, pues en este momento acabo de terminar de maquillarme. La verdad es que me gustó bastante el resultado de mi maquillaje. Una cosa que sí quiero precisar bastante bien es que en esta ocasión yo normalmente utilizo el corrector de Tarte. Para que todavía como que cubra un poco más los poros. El corrector me ayuda mucho a que la apariencia de los poros disminuya muchísimo. Y en esta ocasión como quería ver realmente si sí funcionaba para los poros la crema. Decidí aplicar otro corrector que fue el Fit Me de Maybelline. Y quiero decirles que no se notan absolutamente nada de poros. O sea, en la nariz no se nota para nada. Se notan un poquito en esta zona de aquí. Pero en general no se notan nada los poros en el maquillaje. De hecho, quiero hacerlos un poquito más cerca. Vean si pueden ver ahí. No se nota absolutamente nada, nada de poros. Cosa que me gustó bastante. Y bueno chicas, pues sinceramente la crema, el hidratante me ha gustado un montón. Definitivamente es una de las mejores inversiones que he hecho. Porque es un producto bastante económico. Y que funciona muy muy bien para pieles mixtas y grasas. Que en mi caso yo soy una piel grasa. Pero ahorita me quedó completamente mate el maquillaje. O sea, más mate no me pudo haber quedado. Así que bueno chicas, pues espero que el video les haya gustado. De verdad, ojalá puedan conseguir esta crema. Y la puedan estar utilizando. Yo les recomiendo que solamente lo utilicen de día. Porque esté especificada únicamente para día. Y bueno pues, ya saben que la información necesaria se las voy a dejar aquí abajito en la caja de información. Ustedes cuéntenme si ya la han probado. Qué tal les ha ido. Si han probado algún otro producto de esta marca. Que yo no tenga y quizás futuramente la pueda comprar para probarla yo también. Mis redes sociales también van a estar apareciendo aquí por la pantalla. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video.